Aysun no se va a dar por vencida y vuelve a la carga con Demir. Obsesionada con el abogado y molesta con todas las atenciones que él le brinda a Bajar, quiere llevársele con ella de viaje de trabajo. Sin embargo, aunque no siempre lo consigue, esta vez el abogado es capaz de poner límites a su jefa algo que no le sienta nada bien. Y mientras trata de mantener lejos a Aysun no ocurre lo mismo con Bajar. La joven visita por sorpresa la casa de Demir y Elfin, que la acogen con sumo gusto. Mientras tanto, Tarik intenta por todos los medios recuperar la confianza de Geisan que se muestra tajante con su decisión de no volver a ver a su marido.